vale pues estamos estamos en línea estaba probando una serie de cosas de audio y parece que ya he conseguido arreglar lo que pasaba vale pues bueno en el steam de hoy lo que vamos a ver es cómo crear bloques personalizados para el editor de bloques de gutenberg entonces para ello vamos a empezar por la documentación la documentación a ver en el blog editor aquí bueno si vamos a la página de wordpress developers aquí tenemos todos los handbooks y si vamos al handbook del blog editor aquí tenemos toda la información relacionada con el editor de bloques de wordpress y en getting started tenemos pues eso todo lo necesario para empezar con el desarrollo de bloques como montar tu entorno de desarrollo algunas herramientas que son muy útiles para empezar con el desarrollo de bloques porque facilitan mucho ese proceso una quick start guide un tutorial que que te guía sobre el proceso de crear un blog y por el camino aprendes un montón de conceptos de desarrollo de bloques aquí están los las ideas fundamentales que hay que entender para para empezar con el desarrollo de bloques y bueno en algunas cositas más entonces lo que vamos a hacer es lo primero de todo lo primero que necesitamos para empezar con el desarrollo de bloques es un entorno de desarrollo entonces aquí en el handbook aquí explica un poco lo que necesitamos entonces bueno necesitamos un editor de código que bueno el recomendadísimo es visual code visual studio code pero bueno puedes utilizar el que con el que estés más cómodo luego hay que tener note instalado en la máquina entonces significa que si hacemos note menos v no debería aparecer que una versión y si hacemos mpn me lo sube no debería aparecer aquí otra versión si no sale nada que tenemos que instalar note en nuestra máquina entonces bueno dependiendo de si tienes si tienes si tienes mac o si tienes windows pues el instalador será diferente creo que aquí está si aquí están los enlaces para instalarlo tanto en mac como en como en windows como en linux vale en cuanto a la versión para desarrollar bloques realmente la última que se llama long-chain support si vas a la página de de note si vamos a la página de no si vamos a la página de note vemos que por defecto te da para descargar la LTS que es como la estable luego hay una más experimental que es eh más moderna es posterior pero esta es como la última estable y esa es un poco la que se recomienda para trabajar con bloques y luego otra cosa que se recomienda es para empezar podemos instalar node y con eso vamos a ir bien si queremos ir un paso más más adelante podemos instalar lo que se llama nvm 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 es node version manager entonces esto lo que nos permite es poder cambiar de versiones de node porque es interesante esto porque para empezar con desarrollo de bloques contener la última versión de node es suficiente pero si por ejemplo queremos contribuir a Gutenberg o a otros paquetes de de wordpress hay en algunos casos para desarrollar o sea para contribuir a ese paquete hace falta una versión de node determinada entonces este paquete te facilita mucho al cambiar una versión a otra por ejemplo yo aquí tengo yo aquí tengo node-v que es la 2016 suponte que para un paquete de wordpress se requiere la versión 18 si no me equivoco es haciendo nvm use uvv 18 bueno esta la tenemos que instalar no sé si tengo aquí a ver nvm list vale estas son las que tenemos instaladas entonces por ejemplo la versión de node que yo tengo instalada es la 2016 pero tengo disponible también la 2014 entonces vamos a cambiar a esto lo puedo decir aquí nvm use v 14 entonces ahora si hago node-v me sale que tengo la 2014 entonces va muy bien instalar esta utilidad pero bueno si no queréis complicaros la vida con instalar en node la versión LTS la que está por defecto es suficiente para empezar voy a volver a la 16 que era la que tenía vale y una vez que tenemos la versión de una vez que tenemos node instalado y tenemos tenemos en pie en instalado voy a probar una cosa que tengo aquí puesto una música de fondo a ver vale esperemos que el nivel de audio sea bueno es que así está uno más acompañado con esto vale aparte yo soy muy fan de esta música del jazzman este que suena Django Reinhard vale entonces tenemos ya node instalado tenemos en pie en y ahora necesitamos un entorno local de wordpress entonces hay varias opciones la recomendado oficialmente es una herramienta propia de wordpress que se llama dolby pm que requiere docker entonces bueno esta herramienta realmente muy potente una vez que tiene docker lo bueno es que te bajas un o sea te clonas un repositorio de un de github y desde esa misma carpeta puedes lanzar al entorno desarrollo puedes configurar un montón de cosas esto realmente es muy práctica una vez que lo tienes en marcha para empezar pues para empezar igual una herramienta como local es más fácil de gestionar y no requiere docker entonces vamos a utilizar local que bueno si os vais a la página aquí os lo instaláis y en un momento dado deberéis tener algo como esto una vez que tenemos esto podemos instalar un 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 wordpress nuevo entonces vamos a instalar un wordpress nuevo yo tengo aquí uno en marcha para mis experimentos pero vamos a instalar otro ok create a new site y le vamos a decir getting started block development vamos a continuar le damos a todo por defecto la presencia de php la presencia de mysql el tipo de servidor admin password que es como lo típico el mail no lo vamos a utilizar así que no da igual y ya empieza aquí la la maquinaria me pide esto a ver también es que la de salen national es que hay! y además de que no maquinaria se Пр Victor fue Nacht cацион temporales es el oh vital local podemos abrir directamente el administrador incluso podemos darle aquí y así cuando le demos a doble pial min ya no sale directamente el administrador bloqueado vale pues ya tenemos nuestro entorno de desarrollo y luego además tiene aquí unos enlaces muy útiles por ejemplo podemos abrir la carpeta de este entorno directamente en visual code y aquí tenemos la carpeta que nos ha generado si vamos a si vamos al finder podemos ver realmente lo que nos ha generado es esta estructura de carpeta nos ha generado una carpeta para los logs del servidor y de php una carpeta para las configuraciones de mysql del servidor y de php y luego lo que es la aplicación de wordpress donde está pues eso una típica instalación de wordpress y dentro de esa típica instalación de wordpress tenemos la carpeta del vip y content pero tenemos plugin nosotros para crear un bloque para crear un bloque para el editor de bloques lo normal es hacerlo desde un plugin vamos a crear aquí un plugin que registre nuestro bloque y eso lo podemos hacer directamente desde desde visuales del editor este visual estudio como esto vamos a ir a doble p content plugins y vamos a empezar creando nuestro plugin vamos a crear una carpeta y como plugin lo primero que necesitamos es un archivo php que vamos a llamar plugin php con una cabecera determinada y para eso lo que vamos a hacer es ir a la documentación developer si no me entonces vemos que lo mínimo que necesitamos es esto lo vamos a hacer lo mínimo mi plugin que registra blogs bloques vale este nuestro plugin si vamos a nuestra instalación de wordpress como tenemos este plugin en la carpeta plugins lo deberíamos ver entonces vamos a abrir el administrador vamos a ir a plugins y aquí vemos nuestro plugin lo activamos y vale me falta el php ya tenemos nuestro plugin activado ahora lo que necesitamos es una función de php para registrar un bloque esa función vamos a mirar en la documentación que funciones si vamos aquí a bloque editor en fundamentals of block development hay un apartado que es registrar y bueno esta página es una introducción al registro de bloques y bueno está bien porque te te explica un poco todas las opciones que tienes y bueno esta página es una introducción al registro de bloques y bueno está bien porque te explica un poco todas las opciones que tienes en php aquí tenemos todos los parámetros que recibe con el tipo de datos el tipo de datos que devuelve etcétera pero aquí tenemos como un resumen lo que nos interesa es que la función register block type lo que recibe primero un parámetro que define el bloque y como recibe esa información pues lo puede decir de varias maneras pero la más común es que la reciba en forma de un archivo que se llama blog.json entonces hago un inciso aquí en wordpress muchas 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 piezas del engranaje de wordpress se definen a través de archivos json por ejemplo los temas de bloques se definen a través de un thing.json por ejemplo por ejemplo WPM que es la herramienta que comentaba antes para lanzar entornos de desarrollo también utiliza un WPM.json la nueva herramienta para lanzar entornos wordpress virtuales en el navegador se llama wordpress playground también utiliza un sistema que se llama blueprints que también es un json blueprint.json y ya había alguno más que tenía yo por ahí fichado bueno como podéis ver son bastantes y luego está el blog.json que es un json que se utiliza para definir el bloque porque definir el bloque a través de un json porque eso nos facilita luego el registrarlo tanto en el servidor como en el cliente porque digamos que wordpress tiene como dos grandes procesos funcionando para precisamente hacer posible dos cosas por un lado pues todo el histórico de wordpress con php y todas las funciones y toda la funcionalidad que ya funcionó muchos años pero por otro lado toda la parte un poco más reciente que la parte del editor de bloques entonces el editor de bloques no deja de ser una aplicación react y como aplicación react hay cosas que sí o sí tenemos que registrar en el cliente por ejemplo cada bloque veremos que en el editor está representado por un componente react ese componente react no lo podemos registrar desde el servidor lo tenemos que registrar desde el cliente entonces de hecho si fuéramos muy minimalistas podríamos registrar un bloque solamente con el volumen gracias self a ver creo que lo tengo aquí vale gracias así mejor a ver probando he subido un poco el gain del micrófono o a lo mejor debería quitar la música lo estoy probando aquí vale pues vale si voy a quitarla porque si no se oye eso es un tema vale estaba explicando que se registran bloques tanto en el servidor como en el cliente que si fuéramos muy minimalista lo podríamos registrar solo en el cliente pero la recomendación fuerte es registrar el bloque tanto en el servidor como en el cliente eso lo vamos a ver ahora enseguida como hacerlo entonces de entrada vamos a vamos a pillar esta función voy a coger este ejemplo y vamos a registrar nuestro bloque vale vale realmente con esto podríamos ya registrar nuestro bloque entonces que que estamos haciendo aquí realmente estamos registrando un o sea realmente podemos hacer así block.json con esto registramos en el servidor un bloque que está definido en un archivo block.json que está en esta ruta si yo me voy a mi carpeta no tengo esta carpeta build carpeta build ¿de dónde viene? pues aquí vamos a la segunda parte del desarrollo de bloques y es lo que se llama el proceso de build como para trabajar con react se trabaja con una sintaxis que se llama jsx que está esta de aquí esta sintaxis el navegador no la entiende pero es muy práctica para desarrollar porque se parece mucho al html y nos permite mezclar javascript mezclar javascript con html y y hacer desarrollo bastante avanzado entonces lo que se hace en desarrollo javascript modernos y por modernos hablo de los últimos diez años es utilizar procesos de build en desarrollo y en build pues se genera el código que va a ser interpretado por el navegador y cuál es la estrella de las herramientas de build pues la estrella es webpack webpack es una herramienta que nos permite nos permite interpretar o sea procesar correctamente cosas como el jsx de los archivos react pero además nos permite hacer más cosas nos permite convertir a nuestro archivo js como el maestro de ceremonia de todos los assets que necesitamos es decir podemos centralizar el uso de nuestros assets a través de a través de a través del js por ejemplo desde js con el webpack con la configuración del webpack adecuada podemos importar imágenes podemos importar css podemos importar json podemos importar sas podemos importar lo que queramos entonces el proceso de webpack se va a encargar de reconocer todos esos imports y va a generar archivos individuales o los que definamos con todos esos imports compilados y procesados adecuadamente para que el navegador los pueda interpretar entonces necesitamos algo aquí para poder trabajar con react y poder generar esta carpeta build con los assets que necesita nuestro blog se puede hacer de otra manera realmente no es imprescindible pero yo recomiendo muy fuertemente el utilizar este sistema porque a medio plazo realmente el código queda mucho más limpio y se entiende mejor entonces realmente creo que merece la pena entender esto vale entonces vamos a ir a content plugins my first blog lo que necesitamos necesitamos un paquete npm que se llama WP scripts y vamos aquí a la documentación vemos que vale vemos que aquí hay una introducción a WP scripts este es un paquete que podemos instalar como dependencia de desarrollo es decir no necesitamos no la necesitamos en producción porque solo la necesitamos para generar los bundles en el proceso de desarrollo y en producción no vamos a importar nada de este paquete entonces lo instalamos y una vez que lo hemos instalado vamos a poder utilizar estos comandos de este paquete que precisamente se van a encargar de pillar por defecto la carpeta src va a buscar un index js en esa carpeta y va a generar la carpeta build con la versión de producción de nuestro js incluido el jsx procesado de manera correcta pero además por defecto si hemos importado css o sas o lo que sea también nos va a generar aquí en el build esos assets entonces vamos a primero vamos a generar un package json no npm init la podemos generar un paquete un package json con este comando npm init menos y que es como decirle si no le pongo el menos y me entra en modo hacerle preguntas y con esto le digo que sí a todo vale y una vez que lo hemos instalado una vez que tenemos nuestro package json que lo podemos ver aquí este archivo nos va a servir para definir lo que se llaman las dependencias del proyecto van a haber dependencias de desarrollo y van a haber dependencias de producción y ahora mismo tenemos una dependencia de desarrollo que es el paquete wordpress scripts entonces lo instalamos con menos save tab le decimos que es una dependencia de desarrollo y ahora veremos como aquí nos va a generar una carpeta que se llama node modules esa carpeta es donde se van a instalar todos los paquetes npm que que definamos aquí en el package.json y los hyperlink ¿a qué te refieres? ¿te refieres a los enlaces que estoy utilizando en...? vale, es que me están preguntando por el chat y los hyperlink supongo que se refiere a... a esto venga, voy a poner esto aquí consulta no sé si ya lo has dicho pero vas a desarrollar un bloque estático o dinámico se puede poner un text link en el vídeo de instagram esto último no lo entiendo lo de si viene a desarrollar un bloque realmente no ha empezado aún no ha llegado a esa parte lo que he explicado hasta ahora es simplemente cómo montar el entorno de desarrollo he hablado de node de npm de local de que los bloques se suelen instalar a través de un plugin hemos creado el plugin estamos ahora explicando un poco el proceso de build y y vamos ahora a crear un bloque yo creo que vamos a empezar a crear un bloque estático y luego podemos crear uno dinámico pero bueno podemos explicar lo que es un bloque estático y un bloque dinámico si os interesa vale aquí la documentación bueno voy a poner esto aquí vale estoy utilizando esta esta documentación vale voy a poner ya aquí todos los enlaces que he ido utilizando pero bueno de tal manera luego cuando cuando publique este o sea la grabación de esta sesión luego pondré un documento con todos estos enlaces van a quedar ahí disponibles pero bueno lo dejo aquí para que vaya siguiendo un poco mejor vale entonces en el primer enlace que he pasado por el chat es la el bloque editor que es toda la toda la que es toda la la información para desarrolladores eh vale tengo aquí los auriculares estos pero no me están valiendo de nada entonces eh vale vamos a hacer un inciso entonces vamos a explicar lo que es un blog estático o un blog dinámico eh vale vamos a vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí un post y vamos a escribir aquí eh bueno de hecho este texto code editor doli pi paragraf esto y si vamos a eh a ver a gutenberg bueno yo creo que la documentación ya venían ejemplos así mira aquí tenemos ejemplos de bloques estáticos eh vale pues eh bloques de core que son bloques estáticos pues tenemos el separator spacer y button estos bloques o sea la diferencia entre un bloque estático y dinámico radica en la manera en la que el bloque decide el html que va a mostrar en el frontend entonces ese html se puede decidir o en el momento en el que tú grabas en el editor de bloques si el html que devuelve el bloque se define en ese momento se llama bloque estático pero también podemos preparar un bloque para que haya un php que se encargue de manera dinámica de generar el html que devuelve el bloque cuando se muestra en el frontend es decir se genera un en el en 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 cuando se carga la página en el frontend el bloque genera el html utilizando un php entonces eso se llama el bloque dinámico ehm vale vamos a dar una vuelta realmente nos faltan una serie de ideas para entender esto bien pero voy a intentar explicarlo con estos diagramas cuando nosotros o sea un bloque tiene una serie de de elementos que lo definen uno de ellos es una función save la función save define el html que se graba en base de datos cuando yo grabo un post entonces por ejemplo este botón cuando yo grabo se graba este eso es vale pues si me está diciendo de frediza eso me refería entiendo que dependiendo de si es estático o dinámico la parte del frontend se hace de manera diferente en un caso y otro efectivamente así es entonces en el caso de un bloque estático el cuando grabamos el post en base de datos se graba un html determinado que es este de aquí bien pues este html ya se queda ahí y este es el que se devuelve en el frontend cuando el este bloque botón se muestra en el frontend no hay ningún proceso en el servidor que decida el html final simplemente devuelve lo que se grabó en base de datos en en modo edición en cambio y fijaros que este es en la representación del bloque en html la representación del marcado que representa al bloque en base a datos es esto en cambio en un bloque dinámico hay un archivo adicional o una función adicional que es una función de servidor de hecho en los últimos versiones de wordpress esa lógica que define el html que va a devolver el bloque se puede poner directamente en un archivo que se llama render php en este caso el el marcado que representa al bloque en base a todos fijaros que es tan sencillo como esto es solamente esto de aquí aquí no hay ningún html realmente guardado en base de datos porque porque el html que se va a mostrar en el frontend lo va a decidir un una lógica php donde fijaros la diferencia entre lo que se guarda en base de datos para los bloques dinámicos y lo que devuelve el frontend para este bloque lo que devuelve este bloque lo decide una función render php vale vale luego si si vemos que tal volvemos otra vez a esto porque hemos adelantado un poquillo porque estamos mucho antes estamos viendo el proceso de estamos viendo el proceso del build de 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 cómo de cómo implementar un proceso de build para poder trabajar con jsx o para poder trabajar con con sas o con cualquier otro tipo de 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 lógica que queramos implementar en en modo de desarrollo entonces tenemos ya nuestro node modules y aquí tenemos instalado el paquete wordpress scripts y si vamos a al paquete de wordpress scripts vale veremos que hay unos scripts vamos a copiar y pegar estos de aquí vale con esto ya tenemos un sistema instalado para que cuando yo lance cualquiera de estos scripts que este por ejemplo se lanza con npm start y este se lanza con npm run build va a poner en marcha una serie de cosas una de las cosas que va a poner en marcha es va a mirar en una carpeta src que esté en la desde la raíz de este proyecto va a mirar un archivo index.js y aquí vamos a hacer un console log hello world por ejemplo entonces si yo ahora hago como decíamos npm start o npm run build vamos a hacer npm run build entonces veremos como cuando yo le dé a npm run build va a crear la carpeta build y va a generar una versión de este archivo preparado para producción que en este caso no es muy diferente porque el comando este ya lo va a poder interpretar el navegador pero cuando trabajemos con jsx o con códigos más complejos esto ya empieza a ser mucho más necesario vale entonces le damos a npm run build vale y aquí vemos que tenemos nuestro index.js y luego genera una serie de elementos que que el sistema de registro de bloques utiliza para encolar los assets entonces entonces lo que tiene el el register block type y el block.json es que digamos que hace de manera automática una serie de cosas que de otra manera tendríamos que hacer manualmente una de esas cosas es el el enqueue de los assets entonces genera este archivo de aquí con las dependencias que requiera el archivo y a través de la definición que vamos a hacer del blog.json ya va a poder cargar correctamente las dependencias que pongamos en el build vale bueno ya tenemos el build en marcha y ahora vamos a empezar a definir nuestro bloque con el blog.json entonces vamos a ir a la documentación y vamos a buscar aquí fundamentos o block development blog.json vale y aquí podemos ver este sería un block.json de un bloque vemos que hay una serie de propiedades algunas propiedades son metadata del bloque que contiene su nombre, la versión, la descripción, el título este título es el que vamos a utilizar para encontrar el bloque en el inserter por ejemplo una serie de atributos que si ya tiempo lo explicamos más adelante y luego una serie de de rutas de archivos que va a utilizar el bloque por ejemplo un archivo que es imprescindible es el editor script este archivo el index.js es el que se va a encargar de entrada es el punto de partida del bloque y en este archivo lo que entre otras cosas debe contener es el registro del bloque en el cliente entonces vamos a ir a la documentación y vamos a ver cómo es el registro del cliente vale esto es un ejemplo de cómo registrar el bloque en el cliente vamos a copiar esto de aquí y esto lo vamos a poner aquí en el index.php vale entonces fijaros que ya aquí ya estamos utilizando más cosas estamos por un lado importando cosas aquí wordpress hace un poco de magia pero por ahora no vamos a entrar aquí esto es transparente para nosotros podemos importar paquetes y archivos como lo haríamos en cualquier desarrollo de javascript fijaros que podemos importar el blog.json que de hecho no hemos creado aún y lo vamos a crear lo vamos a crear vamos a ir aquí al blog.json bueno vamos a ver un ejemplo que pueda rápidamente yo creo que este es buen ejemplo vamos a quitar unas cuantas propiedades entonces aquí en src vamos a crear un archivo que se va a llamar blog.json vale vamos a copiar y pegar y vamos a definimos un esquema este esquema es el que nos permite nos permite editar el json con ayuda desde el editor porque por ejemplo ahora como tengo este esquema visual code editor ha reconocido este esquema y me está mostrando qué propiedades puedo definir este esquema se utiliza en todos los json o es una herramienta muy útil para cualquier edición de json en los editores entonces es de bastante ayuda luego la versión de la API del bloque que la última es la 3 en cada versión de API cambian las propiedades que puedes definir luego el nombre que se recomienda que sea el nombre del plugin que va a ser este myfirstblock y lo vamos a poner mi bloque versión 010 el título mi primer bloque vamos a ponerle un icon si no me equivoco puedo decirle smiley estos son iconos de dash dash icons atributos fuera el ejemplo fuera el text domain por ahora fuera el editor script lo dejamos vale todo lo demás fuera entonces aquí hemos definido un bloque muy básico y la única ruta que le hemos dicho es esta de aquí entonces aquí una cosa a tener en cuenta cuando nosotros registramos un bloque fijaros que lo estamos registrando utilizando la versión que está en el build vale aquí no está pero si ahora hacemos aquí mpm start fijaros que el proceso de build ha generado el index js fijaros que ahora este js ya es más complejo frente al js que nosotros hemos definido porque esto realmente el navegador no lo interpreta bien vale entonces hay que tener en cuenta que el registro del bloque lo vamos a hacer utilizando el block.json que está en la carpeta build por eso cuando definimos la ruta de aquí tenemos que tener en cuenta los archivos que se van a generar en el build es decir cuando yo hago aquí editor script file index js realmente el index js al que me refiero no es este sino es este de aquí entonces bueno en este caso el nombre será el mismo pero en otros casos el nombre no será el mismo y eso es una cosa una idea que hay que tener en cuenta cuando utilizamos un proceso de build vale con esto ya tenemos un bloque registrado tanto en el servidor como en el cliente entonces ahora cuando vayamos al editor de bloques ya vamos a poder encontrar nuestro bloque de título mi primer bloque y que nos va a mostrar en el editor de bloques en un post por ejemplo nos va a mostrar esto hello world block editor y que va a mostrar cuando mostremos este bloque en el frontend va a mostrar este html de aquí este concretamente es un ejemplo de bloque estático ¿por qué? porque no hemos definido ninguna lógica dinámica para que genere el frontend y si hemos definido un método save que se encarga de de decidir cuál es el marcado que se va a grabar en base de datos y que además se va a utilizar para devolver el html del bloque en el frontend vale pues si vamos a nuestra instalación de wordpress que yo creo que la teníamos aquí recargamos vale y si miramos aquí tenemos mi primer bloque y aquí podemos ver el código que tenemos en el en el componente edit y cuando grabamos si vemos el código vemos que lo que se ha grabado es lo que hemos definido en el save y además si yo me voy al frontend veremos que lo que me muestra ahora mismo lo que se ha grabado gracias al componente save vale vale pues ya tenemos aquí nuestro primer bloque vamos a detenernos un poquito más en este código lo primero vamos a ver esta parte de aquí el use block props este use block props fijaros que ahora mismo gracias a que hemos hecho una versión minimalista pero muy completa yo puedo por ejemplo seleccionar el bloque y puedo seleccionar esto y puedo aplicar aquí una serie de cosas lo puedo mover y bueno puedo hacer aquí una serie de cosas además me reconoce el bloque aquí y bueno queda bien integrado en el editor de bloques porque es eso porque el bloque se ha generado gracias a esto de aquí se ha generado correctamente con lo que se llama el block wrapper que el block wrapper es a ver si lo puedo vale el block wrapper significa que que se le han añadido al al tag que envuelve el bloque se le han añadido los elementos que necesita el editor de bloques para identificar que eso es un bloque dentro del editor de bloques y que por tanto se le deben aplicar las mismas herramientas que a otro bloque por ejemplo el moverlo o el aplicar otra serie de herramientas todo eso es gracias a que ha añadido aquí una serie de clases añadido un data block que es un id identificativo del bloque y añadí otra serie de cosas fijaros que si yo elimino esto de aquí si yo me cargo esto de aquí fijaros otra cosa yo he arrancado en pm start eso significa que he lanzado el proceso de build y además me está escuchando los cambios de los archivos que tengo en la carpeta src es decir que si yo grabo ahora fijaros aquí abajo voy a grabar control s fijaros que me que regenera los bundles de la carpeta build entonces bueno esto para dejar en desarrollo es bastante práctico hemos quitado el use block props y fijaros que ahora en el editor tengo mi bloque pero fijaros que no lo puedo seleccionar ni puedo hacer nada con él de hecho ni este de aquí sí que me lo reconoce como un bloque pero este de aquí no me lo reconoce ¿por qué? porque necesitamos necesitamos añadir estas propiedades al grapper esta parte del grapper está explicada aquí en la documentación aquí en getting started fundamentos of block development de block grapper aquí está explicada o sea de hecho este grapper lo tenemos que tener en cuenta en tres sitios lo tenemos que tener en cuenta en el editor o sea en la en el componente react que se muestra en el editor de bloques lo tenemos que tener en cuenta en el componente o sea en la función save que es la función que devuelve el html con el marcado que representa el bloque en base de datos y también tenemos que tenerlo en cuenta para cualquier código php que dinámicamente defina el marcado del bloque en los tres sitios tendremos que tener en cuenta que en algún momento tenemos que añadir estas propiedades que definen el bloque que definen el bloque vale y luego esto de aquí ya vamos a ir un poco más allá esto de aquí es un componente arrollada fijaros que esto de aquí eh no no este top de aquí esto no es html no si yo me vengo aquí a si yo me vengo aquí a a la consola no y le digo const a igual a esto me dicen que no entiendo el token este entonces esto es jsx esto es la eh la sintaxis de react que nos permite eh mezclar eh javascript con con html vale esto realmente para hacerlo de manera eh sin sin proceso de build lo que está generando es eh a ver si buscamos hello world vale fijaros lo que está generando para eh o sea es una función que recibe un parámetro luego un objeto con unas propiedades es más farragoso realmente el hacerlo o sea no si lo hacemos directamente sin proceso de build no es tan complicado como esto pero eh funciona a través de objetos y propiedades y y bueno desde mi punto de vista es más eh es más complicado esto se entiende mejor una vez que eh una vez que salvan la barrera de entender que esto es como un html que es en que se puede utilizar ya como datos jx básicamente lo que te permite es utilizar html como como otro tipo de dato entonces una función que vuelve html se considera un componente react vale pues tenemos esto de aquí y y y y que más podemos ver venga vamos a ver cómo definir un componente dinámico este es un componente estático y ahora vamos a definir un componente dinámico para definir un componente dinámico la manera más fácil es definir aquí un una propiedad que se llama render si vamos aquí al blog.json ehh 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 vale esto render aquí tenemos ehh la función render que podemos crear aquí render php pues aquí abrimos ehh código php bueno en realidad aquí podemos ya devolver vamos a ver vamos a ver un ejemplo de bloques vale una cosa que quiero mencionar que es bastante útil para empezar con el desarrollo de bloques es ehh este repositorio block development examples aquí tenéis un montón de ejemplos de bloques que ehh podéis ver el código por ejemplo este es un block mínimo aquí podéis ver un block ehh como os decía en la carpeta src tenemos un block del json y un index.js y aquí tenemos el index.php donde se registra el bloque en el servidor y vale se registra el bloque en el servidor y ehh se registra el bloque en el cliente vale vale se me ha olvidado una cosa que estoy viendo ahora ehh vale que es que bueno hemos registrado directamente el bloque pero lo suyo es hacerlo en el hook adecuado entonces vamos a hacerlo bien ehh ehh vamos a hacerlo bien vamos a hacer ehh ehh en el hook init ehh por ejemplo my first block my first block my first block my y ahora esta función function vale ehh 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 no ehh 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 esto vale 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 bueno esto es lo correcto añadimos una función en el hook init para cuando haya terminado todos los ehh 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 todo el proceso de wordpress de hecho creo que en el init ehh 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 ya sean ehh 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 todo el proceso de ehh 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 se han registrado todos los bloques entonces cuando se han registrado todos los bloques perdón se han registrado todos los plugins cuando se han registrado todos los plugins entonces se lanzan estos hooks y este hook lo que hace es registrar el bloque este bloque de aquí vale ehh vale que estábamos así lo del render vamos a crear un ehh 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 es ehh 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 el marcado que va a devolver el bloque en el frontend entonces aquí en el block development examples tenemos un ejemplo de block Dynamic Rendering Vamos a ver este archivo, render.php, y aquí podemos ver cómo, bueno, vamos a hacerlo de manera sencilla. O sea, la manera correcta sería escapar lo que devuelve esta función por temas de seguridad. Esto evita que se puedan meter tags.html, creo, por lo tanto, que no se puedan meter scripts. Bueno, por simplificar, ¿no? Por ver el código. Y también vamos a quitar la parte esta de traducción, aunque lo suyo sería dejar preparado nuestro bloque para traducción, pero por simplificar un poco el código, esto sería un poco lo que, la lógica de servidor que se va a ejecutar para devolver el código en el frontend. Fijaros que este bloque tiene una función save, pero en el momento en el que encuentra, en el momento en el que definimos un método dinámico para definir esa lógica, digamos que esta toma prioridad y ya el bloque se va a generar de manera dinámica. Entonces, vamos a ir a nuestro ejemplo. Vamos a ir a nuestro ejemplo. Vale, fijaros cómo tenemos block with dynamic rendering hello. Y si vamos aquí, tenemos el bloque en el editor. Y si... Y si creamos otro bloque y vemos el código fijaros que el save sigue funcionando, pero realmente este código, o sea, esta representación del del bloque en base de datos no es necesaria realmente. En este caso, en otros casos, sí. O sea, para que lo entendáis, hay bloques que sí que juegan con todo esto. Sí que juegan con... grabo una representación del bloque en base de datos y luego el proceso de render modifica ese marcado en función de una serie de parámetros. Esto en algunos bloques lo hacen. Y luego también en bloques más avanzados también es interesante tener una representación del bloque en base de datos porque a lo mejor por temas de accesibilidad tú quieres que tus bloques estén preparados o sea, algún chequeo que se haga en el editor de bloques para que tu marcado cumpla los estándares de accesibilidad determinados. Entonces sí que necesitas que el bloque en base de datos o en el editor represente bien lo que se va a generar en el frontend. Pero bueno, porque veáis un poco las posibilidades vamos a cargarnos esta función para que veáis que nos hace falta y aquí solo vamos a definir el edit. Fijaros que nos ha generado el build y ahora salimos de aquí. Claro, aquí nos da un error. ¿Por qué? Porque se ha lanzado lo que se llama vamos a ver el nombre exacto Static or Dynamic Block aquí. O sea, este error ¿por qué? ¿por qué lo ha lanzado? Porque WordPress tiene un mecanismo en el cual chequea para cada bloque si el marcado que está guardado en base de datos corresponde con la salida de su método save. Como hemos borrado el método save está diciendo esta salida debería ser diferente que esta. Por tanto da un error de 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 validación. No, el error de validación. Entonces esto es posible que realmente tengamos un marcado y lo queramos modificar y queramos actualizar el bloque. Entonces bueno, podemos generar como versiones de bloque y podemos generar versiones de percal del bloque. Hay unos sistemas para eso. Por ahora vamos a borrar esta versión y vamos a insertarlo otra vez y ahora fijaros si vamos aquí al code editor fijaros que ahora la representación de o sea el marcado de HTML que representa al bloque en base de datos fijaros que ahora es solamente esto. Aquí no hay ningún HTML. Pero cuando vamos al frontend fijaros que el que decide que HTML se genera está está definido aquí en el render PHP y aquí tenemos acceso a todas las funciones de PHP. Vale. ¿Qué más podemos ver aquí? Vale. Vamos a empezar a añadir estilos. por ejemplo yo puedo añadir aquí un un index por ejemplo un editor editor punto scss o css y aquí puedo empezar a definir estilos para mi bloque aquí una cosa que hay que tener en cuenta es las clases que se le asignan al bloque por defecto si vamos a nuestro pero vamos a cerrar aquí esto cierro vale si vamos aquí vemos que la clase que se le ha asignado al bloque es esta la forma básicamente es es 2dp guión block guión y luego ya el nombre que le hayamos puesto aquí en este caso es my first block my bloque y esto bueno lo separa por un tal de hecho vamos a ver si solamente mi bloque lo voy a poner a a a a fijaros que el esquema me está diciendo que no puedo poner a a a sino que tiene que ser tiene que ser de la forma no me da ningún mensaje no me da ningún mensaje el el no bueno me dice que esto no que no se lo hace tal tiene que ser el esto pero bueno para que veáis que vamos a poner a a a y b eso no le gusta bueno no sé por qué a ver vamos a ver si a pesar de estos mensajes nos deja registrar esto sí porque este nombre no está en ningún otro sitio entonces vamos a vale my first block my bloque por aquí estamos ya inventando un poco la verdad es que esto tampoco lo había hecho nunca no sé por qué falla esto porque realmente aquí estoy guardando lo que pone el blog dot json y aquí estoy tomando el data directamente del json estoy igual me está dando error pero no lo estoy importando así que no pasa nada el render php también le da igual el blog dot json vamos a la documentación a ver si nos dice algo sobre este nombre sobre si necesita ser de una manera determinada vale vamos a ir aquí a metadata en blog dot json y aquí en el name ah mira dice el nombre para el bloque es un string único que identifica el bloque dice el nombre tiene que ser destructurado de esta manera namespace y blog name donde namespace es el nombre de tu plugin o sim es decir que el nombre del plugin sí tiene que estar aquí delante sí o sí pero la segunda parte así que entiendo que puede ser la que yo quiera claro y aquí el error que me está dando es oye que tú tienes insertado aquí un bloque que se llama my first block pero ese bloque no está registrado porque el bloque que hemos registrado ahora tiene un nombre distinto entonces bueno si eliminamos esto si eliminamos esto vale y no deja mayúsculas tampoco este lo borramos y vamos a ver es mi primer bloque bueno esto realmente este experimento lo estaba haciendo para mostrar cómo esta clase se genera de esta clase que identifica el bloque que lo tenemos aquí esta clase que identifica el bloque se construye siguiendo la como la estructura doble p guión blog esto es fijo guión el nombre del plugin guión el nombre del blog o bueno realmente lo que hemos definido de aquí mi bloque vamos a poner esto aquí borramos esto de aquí guardamos actualizamos y vale vamos a guardar esto aquí y ahora vemos que esto tenemos esta clase vale y esta clase de aquí es la que vamos a utilizar para es la que vamos a utilizar para definir estilos en el en el cliente vale porque me dice esto ah porque he definido una vale vamos a poner un border de 2 px solid red para que veamos bien para que veamos bien esta este contenido entonces este archivo ahora mismo tal y como está no lo vamos a ver ¿por qué? porque tenemos que hacer dos cosas primero tenemos que generar la versión del build y eso lo vamos a hacer importando como decía antes con webpack como decía antes con webpack el js hace como en maestros ceremonias importamos cosas en el js y gracias a webpack se encarga de generar los bundles en nuestro caso el paquete doli scripts es como un wrapper por encima de webpack que ya nos ofrece una serie de configuraciones por defecto entonces si yo me vengo aquí y le digo import editor stss fijaros que si grabamos vamos a ver aquí la carpeta a ver que hace si grabamos me dice que esto no se por qué me lo dice editor vale porque he importado editor stss y realmente yo he definido un tss vale ahora si fijaros que me ha generado un index css con el border este de aquí entonces si vamos a a la documentación si vamos a la documentación que la tenemos aquí y vamos a vamos aquí en getting started fundamentals of block development en block.json aquí tenemos una serie de propiedades que nos sirve para definir los archivos que definen el comportamiento del bloque su salida su estilo y aquí tenemos una serie de propiedades del block.json de este archivo de aquí que igual que hemos definido estas propiedades de aquí hay unas hay un par que definen los estilos tenemos dos tenemos editor style y style editor style es define la ruta del archivo que va a definir los estilos solamente en el editor de bloques si vamos aquí podemos ver que esta propiedad la podemos definir fijaros que ahora mismo este archivo se ha generado pero si vamos al editor vale vamos a poner aquí lo que grabamos vale si vamos al editor este archivo nos está cargando pero lo tenemos aquí generado para cargarlo ¿qué necesitamos? necesitamos definir esta propiedad de aquí editor style esto ya se va a encargar de hacer toda la magia de añadir estos estilos al editor de bloques para que se carguen estos estilos si ahora le damos a recargamos ahora fijaros que ya se ven estos estilos pero si le damos al frontend estos estilos no se ven entonces para ver estilos en el frontend hay otra propiedad que esa propiedad se llama style claro que aquí podemos pasar una serie de archivos pero es que además aquí también podemos cargar una serie de archivos CSS por ejemplo editor CSS vamos que por alguna razón yo quiero otro archivo que se llama editor 2.css y este otro archivo vamos a definir el background del bloque que lo vamos a definir vale por ejemplo esto tenemos otro archivo aquí pero aún no ha generado nada aquí porque no lo hemos importado aquí entonces vamos a importar editor 2 CSS vale fijaros que ahora me ha generado aquí ya podéis ver un poco más claramente esta figura dos archivos CSS me ha generado un único bundle que es lo que he hecho aquí de dos archivos CSS me ha generado un único bundle aquí y ahora si cargo vemos que me está aplicando los estilos bien pero en el frontend aún no ha cargado ningún archivo CSS entonces vamos a vamos a cargar unos estilos que se carguen solo en el frontend bueno me voy a cargar este de aquí porque es un poco repetitivo y aquí en el index clame de error porque estoy cargando este archivo que no existe y vamos a cargar uno que se llame style CSS estoy cargando CSS pero realmente podría cargar estilos ZAS o SCSS que tienen más posibilidades por ahora por simplificar vamos a cargar solamente CSS vale entonces en este vamos a suponer que yo quiero que en el cliente tenga un borde rojo y en el frontend tenga un borde azul blue vale bueno vamos a ver una cosa aquí vale hemos definido el style.css pero no se ha cargado ¿por qué? porque nos faltan dos cosas lo primero nos falta generar la versión del build y esa la vamos a hacer importando aquí style.css y ahora vemos que nos ha generado un archivo que se llama style.index.css y fijaros que este editor nos ha generado un index.css aquí hay una serie de reglas que hay que entender por defecto realmente luego esto lo podríamos configurar a nuestro gusto pero por defecto cómo funciona es todos los archivos CSS sas o scss que no se llaman style es decir yo puedo importar aquí index editor editor 2 editor 3 todo eso lo va a compilar y nos va a generar un único archivo css con el mismo nombre del js y este archivo index.js lo podemos configurar en lo que se llama el entry point por defecto el entry point es un archivo index.js que está en src pero lo podríamos configurar si lo configuráramos este archivo se llamaría otra manera este css se llamaría otra manera también pero por defecto sin tocar nada nos va a generar un archivo index.tss con todos los imports que hagamos de archivos que no sean style para un archivo que se llama style nos va a generar un archivo aparte que se llama style.index.tss ¿por qué? porque este archivo lo genera aparte con la idea de que estos archivos se carguen tanto en el editor como en el front entonces aquí lo hemos generado pero nos falta para realmente encolarlos ¿no? para que se cargue el css necesitamos añadir aquí una propiedad y esa propiedad si vamos a aquí se llama style entonces bueno básicamente vamos a copiar esto ponemos aquí style ponemos aquí una coma y el archivo es style.index.tss style.index.tss vale y ahora ya sí estamos generando automáticamente estos archivos y con esto lo estamos cargando en el cliente vamos a ir a esto lo cerramos esto lo cerramos vamos a ir a ver aquí reload aquí tenemos esto y en el cliente tenemos esto ¿qué pasa? vale vamos a hacer otra prueba si yo ahora mismo el archivo index editor.css esto lo comento me genera esto y fijaros que en el editor ahora tengo este estilo y en el frontend tengo esto ¿por qué? porque por defecto como funciona es estos archivos se cargan tanto en el editor como en el frontend pero si yo defino estilos de editor esos se colocan por encima en prioridad entonces se van a cargar esos en vez de los que yo he definido para los dos sitios entonces como he comentado esto se me aplican los estilos del style index.css que vienen del style.css pero si quito este comment me genera esto y ahora en el edit ahora se me aplica esto de aquí vale bueno pues yo creo que lo vamos a dejar aquí vale pero antes de terminar quiero mostrar otra cosa realmente hemos creado un bloque desde cero pero hay una manera más rápida de hacer esto y lo vamos a hacer que se llama el el paquete create block entonces todo esto que hemos hecho a mano lo podemos generar de golpe podemos hacer un scaffold podemos generar toda la estructura de archivos que necesitamos para registrar un bloque y esto es una de las herramientas que son muy útiles para desarrollo de bloques que se llama create block create block es un es un paquete npm que podemos llamar para generar un plugin que registra un bloque vamos a hacerlo vamos a hacer aquí estamos en la carpeta plugins le decimos npx create block vamos a crear un bloque que se llame todo list vale queremos entrar en el bloque le decimos que sí vale esperamos un poquito esperamos un poquito a ver si la música ahora bueno esto del audio con obs la verdad es que no le termino yo de pillar el el truco pero bueno fijaros que hemos llamado a este comando y y que ha hecho pues nos ha creado todos los archivos que hemos creado manualmente antes nos ha creado el blog.json nos ha creado el package.json nos ha instalado wordpress scripts nos ha generado nos llevo js y toda la estructura de archivos que necesitamos para generar un bloque fijaros que este es el que hemos creado nosotros a mano y esto es lo que nos ha generado el comando create block nos ha generado un plugin que registra un bloque como hemos hecho nos ha generado un package.json con la dependencia de desarrollo y nos ha dejado preparados aquí una serie de scripts entre los cuales los que nosotros hemos utilizado el start y el build nos ha generado una carpeta src donde tenemos un index.js que aquí está todo de manera más organizada por ejemplo el archivo la función save está en un archivo aparte el componente react del editor de o sea el componente react que representa el bloque en el editor de bloques está en otro archivo aparte pero bueno gracias a que tenemos un sistema de build todo esto realmente podemos organizarlo como queramos porque va a pillar el index.js y va a incorporar todos los imports que necesite y va a generar el index.js o sea aquí lo podemos organizar como queramos y luego fijaros que aquí importa un style scss que es este de aquí background color este que ha generado este de aquí background color tal y luego en el edit importa editor scss que es este rojo que ha generado el index.js este rojo de aquí entonces tenemos esta estructura prácticamente todo lo que hemos visto el css que se carga solamente en el editor el css que se carga tanto en el cliente como en el perdón el css que se carga solo en el editor de bloques el css que se carga tanto en el editor de bloques como en el frontend el index.js que registra el bloque en el cliente y para ello echa mano de un componente react que está definido aquí y una función que es la que decide el marcado del bloque en base de datos que está definido en este archivo el save.js el block.json donde tenemos definido aquí una serie de cosas tenemos este de aquí el editor script editor style y un archivo de este se llama view script.js que este si queréis lo podemos añadir a nuestro ejemplo nuestro ejemplo de aquí tenemos esto y podemos decirle esto vale y aquí podemos añadir un view.js y aquí vamos a añadir un console log este esta propiedad view script lo que nos permite es definir un archivo js que queremos que se cargue en el frontend cuando el bloque aparezca en este caso cuando el bloque aparezca va a cargar en el frontend este archivo js y por tanto va a mostrar este js si vamos a nuestro en el blog .json tenemos el view.js ah en el view.js y si vamos a my first block mpm start fijaros que me ha generado también el build de este view con el ansed y todo y aquí no hace falta importarlo y nada directamente en cuanto lo definimos aquí ya si necesitamos lanzar el build porque lo va a cargar de la carpeta build pero una vez que tenemos eso ya vemos que se carga este archivo js en el cliente cuando aparece este bloque si si quitamos este bloque pues este js no se carga no se carga de aquí vale entonces bueno podéis ver que con la herramienta create block es mucho más fácil empezar un desarrollo de bloques pero creo que es interesante hacer el proceso de hacerlo todo desde cero para luego entender mejor todo lo que nos genera el el todo lo que nos genera el create block porque así podemos luego customizarlo a nuestro según necesitemos vale pues voy a parar aquí el stream y y nada voy a dejar la grabación en en mi canal y nada cualquier tipo de feedback que tengáis de de temas que os apetezca que traten algún otro stream eh o lo que queráis compartir será bien recibido así que nada nos vemos nos vemos